S de Sony, A de Arrow, 2-0-0-12, la escuelita estudios, si Carga tu micrófono, que no le falten balas, palabras como patadas, se clavan en tu espalda, enemigos colecciono Tengo más que clipper, esos te lo aseguro, no creo que me los piques, reventando tabiques, más que la farlopa Cabrón no me critiques, si no eres de mi tropa, en ese cae la copa, deja el arroz suelto y te picará el cubata Tú eres mi dos de esto, yo el ocho que te atrapa, has caído en la trampa, somos cartas marcadas que equilibran tu balanza Si muero la alianza entre un MC y un beat, ansio la infancia que no pude vivir A veces hay que sufrir, pero no pierdas la paciencia, Rama aporta la esencia para poder seguir A veces durmo en parques, a veces duermo en Kelly, con garras como Freddy, ten cuidado no te cortes Carga tu micrófono y apunta al cobarde, no vamos de valientes pero nuestro corazón arde Que no te falten balas, que no se te haga tarde, hagas lo que hagas, no digas que vas de mi parte Carga tu micrófono y apunta al cobarde, no vamos de valientes pero nuestro corazón arde Que no te falten balas, que no se te haga tarde, hagas lo que hagas, no digas que vas de mi parte Carga tu micrófono que no le falten balas Descopeta mis frases y de munición las palabras Por tu espalda R y S de Sony En esta guerra nuestras acciones no podrás pararlas Porque fardas de farlas y somos tu aditivo Para tus drogadas y fiestones sin sentido Dilo primo que me arrimo con o sin sigilo Pero me arrimo porque me lo pidió el ritmo Hipnotizados estamos tirados en la puta calle Anoche la estuvimos liando y perdimos clase Saben poco los chavales que ves en estas fotos Y somos los famosos que amanecen en parques Hazte caso dice el Sony con mucho arte Que no exigimos cartel solo barra libre 2-0-1-2 vamos a sonarte Voy con Sony a.k.a. Pika Clippers Dile X Que no exigimos cartel solo barra libre Gracias.